Luego de un cese temporal en las lluvias, nuevamente en Colombia inició otra etapa invernal que ya afectó municipios y veredas en todo el territorio nacional. Por esto se creó un grupo de trabajo en Medellín liderado por la Acción Social de la Presidencia de la República y que contó con el apoyo del Ejército Nacional, la Defensa Civil, Pastoral Social y diferentes centros que buscan mejorar las condiciones de vida de quienes han perdido sus enteres y bienes a causa de la lluvia. En Brasil, como a bordo de dos helicópteros del Ejército, fueron transportados desde Medellín más de 500 paquetes de ayudas compuestos por donaciones no alimentarias y que pretenden mitigar el clima que actualmente azota el norte de Antioquia. En el Polideportivo de la vereda La Granja del municipio de Ituango, se reunieron los habitantes con el fin de recibir estas ayudas gestionadas bajo el esquema de trabajo en equipo y solidaridad que caracteriza a los colombianos. En esta jornada estamos entregando hoy las ayudas de las familias afectadas por la ola invernal y las familias que desde el Ejército se querían atender en las jornadas de acción integral. Un trabajo que hemos venido coordinando desde hace seis meses. No había sido fácil entrar aquí, pero afortunadamente ya lo logramos. Estamos aquí y estamos felices de estar atendiendo a la comunidad. Este municipio ha sido afectado no solo por la situación invernal, sino también por los ataques terroristas contra sus habitantes por parte de grupos como las FARC. Por esto, los esfuerzos de toda la región se han enfocado en ayudar a través de todas las entidades posibles a estos colombianos de bien. Son comunidades muy alejadas donde la ayuda, pues obviamente se demora más tiempo en llegar, quedan desamparados frente a la fuerza de la naturaleza. Entonces es necesario hacer todos los esfuerzos interinstitucionales para llegar a estos remotos lugares con la ayuda humanitaria. En total se beneficiaron 1.200 personas de la vereda con elementos de aseo personal, ropa, zapatos, billetes y brazadas, así como también una sala de computadores para poder conectarse a través del Internet con el mundo, ampliando las posibilidades de estudio y conocimiento no solo a los estudiantes de la escuela, sino abierto a todos los habitantes. Siempre las nuevas tecnologías nos van a servir y van a ser de una ayuda grandísima y muy importante, no solamente para la institución, sino para la comunidad en general. Entonces, lo que venga, bienvenido será nuestra comunidad. El trabajo en equipo y la ayuda a la comunidad se convierte en uno de los objetivos primordiales del Ejército Nacional, que a través de las gestiones con entidades públicas y privadas logra llegar a zonas apartadas del país, llevando calidad de vida a los colombianos que ven en sus soldados hombres de paz y forjadores de progreso.